Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de nuevo, chicos, en la clase de la tarde. ¿Y cómo están en la casita? Muy bien, me alegra mucho. Esta tarde, chicos, vamos a trabajar en el área de comunicación, pero un tema muy bonito, llamado las adivinanzas. Muy bien, vamos a trabajar el adivinar. ¿Qué será lo que la Miss está por preguntar? ¿Qué es lo que vamos a descubrir? ¿Sí? Pero chicos, vamos a estar atentos y vamos a escuchar también cada una de las preguntas. Entonces, en la pizarra, chicos, miren, yo tengo unas tarjetitas, son números. ¿Cuántas tarjetitas sabrán? A ver, ¿cuántas tarjetitas sabrán? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener seis adivinanzas. Vamos a adivinar. Muy bien. Y vamos a empezar con la primera adivinanza. ¿Qué será? A ver, vamos a escuchar. Vengo de la familia del lobo y del perro. Con frecuencia soy pelirrojo. Tengo orejas puntiagudas y una cola muy peluda. ¿Qué será? Es la adivinanza número uno. A ver, familia del lobo, familia del perro. Perro. Sus orejitas son puntiagudas. Y su pelo es su pelito. Es de color rojo, casi pelirrojo. ¿Qué será? ¿El? A ver, vamos a ver. ¿Qué será? Ya saben en casita qué será. ¿Qué será? A ver, vamos a ver. ¡Oh, chicos! Es el zorro. Es el zorro. Es el zorro. Tengo dos orejas muy grandes y una trompa también gigante. Me gusta comer hojas y bañar mi dura piel. Otra vez. Tengo dos orejas muy grandes y una trompa también. Me gusta comer las hojas y bañar mi dura piel. ¿Qué será? ¿Será un animalito? ¿Será un objeto? Dice que tiene dos orejas muy grandes y una trompa y que su piel es muy dura. Muy bien. A ver, chicos, díganse más o menos qué es. Y vamos a descubrir la dominanza número dos. ¿Qué será? Empieza con la vocal E. Muy bien. Elefante. Muy bien, chicos. También el elefante es un animal salvaje. Y recuerden, ¿dónde vivía el elefante? En el África, ¿verdad? Muy bien. Miren, tiene dos orejas grandes y una trompa también y su piel es muy dura, ¿sí? Muy bien. Seca, ¿verdad? Lulito. Su cuerpo es lulito de elefante. Muy bien. Vamos con la tercera. A ver, ¿qué será? Dice, tengo una melena. Soy fuerte y muy veloz. Abro la boca tan grande que doy miedo con mi voz. ¿Qué será? A ver, vamos a pensar un poquito. Dice, tengo una melena. ¿Qué es una melena? Ah, muy bien. Soy fuerte y muy veloz. ¿Qué quiere decir veloz? Que es rápido, ¿sí? Abro la boca tan grande que doy miedo con mi voz. ¿Qué será? ¿Qué animalito será? A ver, vamos a descubrir la veneranza número tres. ¿Ya lo saben en la casita? Muy bien. A ver, vamos a ver. Dicen que es el rey de la selva. Porque es muy fuerte. El león. El león también es un animal salvaje, chicos. Muy bien. Continuamos con la siguiente veneranza. La número cuatro. ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien. Dice, escuchen. De rayas es mi pijama. ¿Ustedes saben lo que es una pijama? Ah, es lo que nos ponemos para ir a dormir cuando vamos a descansar en la noche, ¿verdad? De rayas es mi pijama, pero nunca limito la cama. ¿Quién soy? ¿Qué animalito será? De rayas es mi pijama, pero nunca me meto en la cama. ¿Quién soy? Es un animalito también, chicos. Estamos revisando adivinanzas de animalitos, ya que estamos trabajando los animales. ¿Ya saben quién es? A ver, vamos a descubrir qué animalito es. El número cuatro dice, es la sebra. Muy bien. El número cuatro es la sebra. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente adivinanza. ¿Ya nos faltan solo uno y dos? Nos faltan dos adivinanzas. A ver, chicos, vámonos. Dice, largo, largo, largo su cuello. Y tiene manchas en la piel. Si te digo más, sabrás quién es. Otra vez. Largo, largo es su cuello. Y tiene manchas en la piel. Si te digo más, sabrás quién es. ¿Quién será? Dice que es un animal que tiene muy largo su cuello. Y tiene manchas en la piel. La adivinanza número cinco será... ¿Qué será? ¿Ya saben? La jirafa. Muy bien, chicos. La jirafa. Es un animalito que tiene su cuello muy largo, ¿verdad? Y tiene manchas en la piel. Y se alimenta de las hojas de los árboles. ¿Verdad? Muy bien. Y ahora vamos con la última adivinanza. ¿Qué número es? Muy bien. El número seis. ¿Qué será que será? Dice... Soy grande y vivo en una cueva. Y algunas veces salgo a buscar un poquito de miel. Otra vez. Dice que es muy grande y vive en una cueva. Y a veces sale a buscar un poquito de miel. ¿Qué animal será? A ver, vamos a ver el número seis. La adivinanza número seis. Ya saben en casita. ¿Qué es? Es el oso. Muy bien, es el oso. Recuerden que en el Perú tenemos el oso de anteojos andino, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y aquí está. Miren todo lo que hemos adivinado. Y son animales salvajes. El zorro, el elefante, el limón, la serra, la jirafa y el oso. Recuerden, chicos, que los animales salvajes son los que viven en la naturaleza. ¿Sí? No viven con nosotros porque no han llegado a ser domesticados, ¿verdad? Y tienen la reacción de atacar, atacar. Por eso no pueden vivir con nosotros. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de plantas y también de otros animales. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a realizar la siguiente tarea. Vamos a hacer... Primero vamos a trabajar la página 41 del libro de comunicación. Y vamos a observar los animalitos que tenemos aquí. Vamos a conversar en casita sobre su alimentación, dónde viven. Eso se llama hábitat. ¿Sí? Dónde viven, cómo se alimentan y qué tipo de animales son. Y la siguiente hoja es también del libro de comunicación, la página 77. Vamos a revisar las adivinanzas. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este tema. Yo ahora sí, chicos, los dejo. Y nos vemos en la siguiente clase. Muchos besitos a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!